Nos surgió la idea de reconocer a la película Maltratada porque pone sobre la agenda, o contribuye a poner entre todos los esfuerzos, en la agenda pública, en la agenda política, el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta película viene a contribuir a discutir, a poner sobre la mesa, sobre la agenda política, sobre la agenda pública, para que la gente conozca, se involucre, y en definitiva, desde el lugar en que cada uno está, bueno, a ver qué estamos haciendo para pelear contra esta realidad. Miramos para el costado, no sé si es indiferente, o peleamos con leyes, con todos los frentes a los cuales se puede dar una pelea, que es muy difícil porque se mueven muchos recursos económicos detrás de la trata de personas con fines de explotación sexual. Lo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires son programas un tanto desarticulados entre sí, todo el tema de la perspectiva de género y la lucha por los derechos de las mujeres y la prevención de estas situaciones tienen claros oscuros. Realmente estamos en un retroceso muy serio en las políticas sociales, en la ciudad de Buenos Aires, contra este tema cultural hay que seguir trabajando mucho y esta película es una muy buena herramienta para que en las escuelas, para que en los clubes, en nuestros barrios, podamos tener un elemento más con el cual llevar más conciencia a la población. La idea era tratar de darle visibilidad a un tema que hasta hace muy poco estaba muy escondido. Si nosotros pensamos en la década del 90, recordemos que este tema ni se trataba, de hecho la dirigencia política o gran parte de la dirigencia política jugaba con esas cosas al límite. Y me parece que el laburo de Susana Trimarco primero y después el proyecto o el gobierno del presidente Kirchner le dio no solo visibilidad, sino que se empezó a laburar fuertemente en el tema. El trabajo en esta película fue especialmente dirigido a la concientización del público en general sobre la temática y sobre el delito de trata de personas, para dejar de naturalizar. Uno de los aspectos de mi contribución a esta película fue desde aspectos teóricos en cuanto a lo que nosotros conocemos de lo que es la trata de personas desde el 2008 que está sancionada la ley, pero con anterioridad que venimos trabajando. Y otro aspecto estuvo más dirigido a la concientización en la calle de lo que son la existencia de los prostíbulos, especialmente en lo que trabajamos en la ciudad de Buenos Aires, porque hicimos muchas tomas en la calle por puertas de prostíbulos que a la vista de todo el mundo funcionan y todavía siguen sin clausurarse. Eso también era de alguna manera desnaturalizar la existencia de los prostíbulos como algo cotidiano y de uso normal. Cómo nos encontramos nosotros con las víctimas, lo que es la recuperación de una víctima de trata de personas después de que es rescatada. Y para nosotros es muy importante la película porque la idea es ayudar a dar un cambio cultural sobre lo que se piensa que es la trata de personas y lo que realmente es y cómo está ligada directamente con la prostitución, que a lo mejor la prostitución está de alguna manera aceptada en la sociedad. Y esto es también un ejemplo de esta década ganada. Hoy todos estos temas, todas estas películas, todos estos temas van al Congreso. Hay libertad de discutirlos, libertad de expresión para decir lo que cada uno siente en relación a temas que algunos de ellos tienen mucho que ver con cada uno de nosotros mismos, con la educación que recibimos, con la vida que vivimos, con lo que nos ha pasado. Y en el caso de nuestros realizadores es fantástico porque hoy estos mismos temas los tocan y los llevan adelante con el fomento y la ayuda del Gobierno Nacional.